Esta actividad es justamente presentar y trabajar los criterios de la tercera convocatoria de los proyectos PELPAS, que son los proyectos de escritura y lectura para los primeros años. Y que la propuesta justamente se presenta como la continuidad de las actividades de ingreso que se realizan durante febrero-marzo. Así es que estos proyectos PELPAS forman parte del ingreso a las carreras. Y bueno, la convocatoria de este año se amplía a segundo y tercer año de las carreras, siempre y cuando los equipos estén realizando un trabajo articulado con asignaturas de primer año. La idea es que poco a poco estos procesos de alfabetización se incluyan en toda propuesta innovadora, porque en realidad son las habilidades básicas que necesitan los estudiantes construir en los primeros años de su carrera justamente para luego continuar aprendiendo a lo largo de la permanencia de sus carreras, en la continuidad de sus carreras. Así es que, bueno, esta jornada tiene como objetivo justamente movilizar y de hecho los que están presentes en este momento son profesores que todavía no han presentado nunca un proyecto PELPAS en las convocatorias anteriores. Con lo cual estamos muy contentos porque entonces se está ampliando el campo de interés de presentación de estos proyectos. PELPAS